¡Hola, forajidos! ¿Qué tal está? Estamos aquí de nuevo con Red Dead Redemption 2 y para hacer una misión que tenemos muy cerquita aquí, justamente aquí, de Maika Bell así que vamos a ello, a ver qué le ocurre Uy, creía que iba a estar aquí a la izquierda pero va a ser que no, están ahí construyendo una casita, están construyendo ahí algo, no tengo ni idea del qué, pero algo está en fin, se supone que está por aquí cerca pero aquí un leñador, ahí a tope Bronco va y cuchillo en la el cuello, chaval no me jodas que me han visto, tú no me lo creo si yo lo único que quería era el hacha si yo lo único que quería era el hacha, tío silencio he dicho que quieren ahí está no, no, no madre mía, pero aquí la peña pero bueno vale, 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 vale vamos a cubrirnos la verdad que esto no ha salido como yo me esperaba no sé cómo se han dado cuenta, la verdad pero peor para ellos, eh peor para ellos lol, tío está sufriendo no me deja disparar, tío ¿por qué no me deja disparar? ahora, coño pues basta con el sufrimiento pobrecito, eh empezamos empezamos bien, gente empezamos vamos puf mira, puedo perder dinero cómo no vale, venga menos 50, tío menos 50 dólares se le va la olla, tío se le va la maldita olla menos 50 dólares, tío o sea, me matan y, y, por o sea, vaya maldita locura, tío pero bueno 50 dólares genial hey, Arthur bien de verte ¿por qué? ¿quieres rescatarlo de nuevo, querido? no tengo un plan para hacerlo para ti un plan como el trabajo de la feria Blackwater o like you and Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree no even know what that means hmm I thought you was a tough boy not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes I just know whenever things get real you turn yellow lose your head yellow sure seems that way so I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into strawberry ¡Ojo! No hay nada, sin una ofrenda de paz. Entonces, ¿qué es el problema con este coche? ¿Qué quieres decir? Viene cerca de este tiempo, cada día... Como dije, el final. A mí... 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 Es un buen brazo. Empiezo mi si yo no acepto cuento algo... ...diciéndote que el vecino te dijo... ...cuánd tú fuiste una tecla en la vaca del coche. Dejándote cantando por eso... ... Los vecinos no están allí, ahora. Los maestros tienen abuelos a la mayor granja. Se escucharon que tomaron la granja del norte de aquí. Y mi... ¿Cómo de lo que te acabas de irnos aquí en general? ¿Tú sabes lo que es? Un par de cortes, bebés aquí, bebés allí. ¿Qué cortes? No hay nada que te preocupa. Siempre pagas mi parte. Me preocupa cuando nos metes en peligro y no nos cuenta hasta que es demasiado tarde. Como ese movimiento que tiraste en la pared. Me hace matar la mitad de la ciudad. Solo por tus preciosas. Precios que son. Tienes que romperla un poco, Morgan. ¡Locer! Te he visto que te salga completamente sincronizado más de una vez. Y solo has estado corriendo con nosotros unos meses. ¿Vamos a robar este coche? ¿O más o menos? Lo que se ha hecho es lo que se ha hecho. Yo ya he asaltado, así en misiones secundarias. Bueno, yendo yo por modo libre y demás. Alguna diligencia que otra. Sobre todo, me he aprovechado de alguien que ya la estaba asaltando. Así que no sé si se repetirá a algo que ya he hecho yo o no. De todas formas, ahora lo veremos. Igual esto sigue siendo parte de un tutorial de cosas que se pueden hacer. Madre mía, es precioso el maldito juego, ¿eh? Por cierto, al caballo se supone que se le han achicado los juegos, ¿eh? O sea, hasta ahí está el punto de... del juego. Por el frío... Ahora los juegos han encogido un poquito. ¡Vamos! 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 Vamos a cambiar por cierto de... de arma, creo yo. No, me voy a quedar por el revólver que nunca, nunca falla. ¿Y esta que es escopeta? No, quiero... Ahora sí. Me había confundido todos. ¡Vamos! Alguien ha matado bien. Y muerto, otro menos. ¡Vamos! Vale, vamos, vamos, vamos. No perdamos tiempo. Momento para recargar, ya que estamos muy atrás. Y así es. Madre mía. Yo le dispararía a ese en la cara. Si pudiera... Ahí, más o menos lo hemos dado, creo yo. Pero es complicado, ¿eh? El sistema de apuntar es súper complicado, lo cual está bien. No es súper complicado en sí. Ahí está. Más o menos. Corre, 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 corre. Dejad la iluminación. Es que... es que... Ojo, ¿eh? Se les ha caído una rueda. O sea, tienen que ir muchísimo más lejos. ¡Lololol! ¿Qué cojo? Venga ya, hombre. O sea, la diligencia ha caído por un barranco. Ah, bien. Vale, muy bien. Vale, vale. Ok. Estupendo. Genial. Yo estoy por matar a los caballos. No sé si me dejará el juego o no. Porque, bueno... Ha cracheado el juego. Ha cracheado el juego y ya está. Y punto. Maravilloso. Estupendo. Me cago en todas las piedras que resbalan un huevo. Vente para acá. Anda. A ver... Por dónde subimos ahora. Vale, no puedo disparar al... Al que viene siendo a los caballos, como dije. Vale, perfecto. Eso se vería... Ha muerto. Ahora sí. Vale, pues nada. Hecho. Hecho. Hey, tenemos el mismo caballo, ¿tú? Maica. ¿Te vas a poner ahí? ¿Dónde te vas a poner...? ¿Qué haces? ¿Conduces tú? ¿Conduzco yo? ¿Cómo lo hacemos? No. Uy, vamos. ¡Conduzco! Y hace que venga mi caballo, que si no... Lo pierda. Uh, ¿me le va a dar o algo? ¿Qué? Genial. Fusil nuevo. Ah, claro, no lo puedo cambiar ahora porque no estoy en el caballo, me cago en todo, que parezco tonto. Esto también es verdad. Fijaos el barro de las ruedas, frutal. Pero no tengo nada con ti. Creo que somos muy amigos, tú y yo. Ahora, espérate ahí. El Dutch sabe que soy un hombre que se hace, igual que tú. Se hace, se hace. Estabas ahora en Califórnia si no hubiera que te pierda de la sala. Y yo expresé mi gratitud, ¿no? Es terminado. ¡Gracias! ¡Y ahora estamos siendo raro! ¡Gracias por siempre! Hay unos cuantos, ¿eh? Espérate que matan a Maika, que no está cubierto en el coño. Estamos jodiendo. Este fusil me gusta mucho, ¿eh? No hay dos armas ya. ¡No hay dos armas ya. No hay dos armas. ¡Bienes un arma! No hay dos armas. ¡Vamos! ¡Despérate que voy a mirar! ¡Vamos! 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 Vamos a recargar ¿Pero cuántas balas tiene esto, tú? ¿Y por qué estoy...? Pues no sé por qué estaba en primera persona Sí, sí, tú ponte a registrar o algo, tú Sí, sí, tú ponte a registrar Hay como un instrumento para abrir los candados Pero la cerradura... ¿Qué cerradura, tío? ¿Esta? No sé si esto funciona Vamos a ver si todo esto funcionará Si, si, si... Me, a river full of dead old Driscoll And a lockbox I'd say we're golden here, Morgan Look at that ¿Qué es el corte aquí? Es bueno. Solo asegura que la ganga se apetece. Sí, sí. Como dije, Big Shadow. Tengo un pequeño árbol. Y como dije, eso aún no significa nada. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos a ver Dutch! ¡Muy asegura que no te has seguido! ¡Lo sé, boss! ¡Lo sé! ¡Hace divertido! ¡Lol! ¡300 dólares! ¡Madre mía! Ya me puedo poner... Bueno, poner... Quitar el nivel de búsqueda de diferentes ciudades. Porque, madre mía, también te digo... Que en casi todas tengo que pagar 300. Que es una maldita locura. En cuanto a un campamento o algo... Vamos a hacerle una pequeña visita. A no ser... No creo, ¿no? Ojo. Oh, hey there. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno... ¿Ojo? No está bien. ¡Ojo! Estamos rompidos. Estamos a poco listos de llamar a quits, para ser honesto. Escucha, yo... 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 No sé nada, pero... Voy a ver lo que puedo hacer. Hay un campamento de logro. En Big Valley. Próximo... Straight west de aquí. Que... Pueden tener... Lumber... Busca madera para la construcción. Me parece una locura esto, chaval. Me parece una locura. No sé si os acordáis, no sé si lo he mostrado en el vídeo anterior. Es que no estoy seguro. Esta casa estaba sin hacer. Estaba solamente el suelo y tenían problemas con unos bandidos. Yo los ayudé. El niño este se me puso tonto. Y a punto lo reviento. Pero no lo reventé. Y... Bueno... Lo salvé. Y ahora... Está casi a terminar la casa, pero... Se han quedado sin... Sin madera. LOL. Para fliparlo. Es que está súper vivo el... Todo. O sea, está genial. No sé si todavía decir si este juego sería gotio, ¿no? Porque para mí el God of War está muy alto. Y no por fan. Sino porque tiene también cosas que han revolucionado. Este juego también revoluciona. Pero realmente... ¿El qué revoluciona? Mejora cosas, ¿no? Aún así lo hace muy bien. Salto... Es que, es que, bueno... La iluminación es flipante. Por ejemplo. Ahí está Marston. ¿Cómo mola John, tío? No, 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 no. Quizás. ¡Vamos! ¿Dónde estamos vamos? Arriba algo. Nos ayudamos a obtener un árbol. Sabes, ese intento parece anagmático y interesante. Eso podría funcionar para Dutch, pero... ¡Vamos a ver! Vamos a ver. El trabajo de transporte fue un principio, pero necesitamos más dinero, hasta que podamos volver a Blackwater y arriba. Tengo ganas de ir a Blackwater, ¿eh? Tengo ganas de ir a Blackwater, ¿eh? Tengo ganas de ir a Blackwater, ¿eh? Estaba preocupado si pudieras decir eso. Dutch dice que... Dutch dice mucho. Y eso es su hermoso. Diciendo cosas. ¿Oh, sí? ¿Qué quieres decir con eso? Estaba sorprendido por una vez. Ahora soy el héroe de trabajo. Escucha... Dutch es... Pero... Pero, bueno... Estabas en esa cosa en Blackwater. Ya hemos visto a Pinkerton aquí. Un nuevo siglo viene. Esta vida, esta camino... Bueno... Somos la última, creo. Y no lo hemos pasado. Y entonces es así, creo. Para mí, sí. Bien. ¿De dónde vamos? Solo necesito pegar algo. Madre mía, cómo se retira, ¿eh? El otro. Hay una postura de héroe. Tendré el héroe y te encuentro a través de la calle. Ya no me gusta cómo va. Y lo que no sé es por qué me lo indica. Eh... ¿Que va a pillar armas? Porque eso me mola. De precisión, o sea, con mira, ¿no? Imagino. ¿Tú de nuevo? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? No estoy buscando ningún problema. Solo necesito un rifle. Algo con un lado en él. Y si estás pagando... ...puedo pagarlo, supongo. Todo lo que tengo es en el metal, ¿eh? Vale, este es el que me dan. ¿Estás bien? Claro. Vamos. Es que, es que... Pua, tío. Las pisadas... Es una brutalidad. Vamos. Me parece una brutalidad todo esto, Tony. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡In ahí! ¿Has hecho qué? ¿Has hecho el arma? Ah, he tenido un saludo con ese chico antes. Nosotros no estamos en los mejores términos. ¿Tienes un saludo? Yo he tenido un saludo con la mitad de esa ciudad. Calma. Es terminado ahora, ¿no? ¿Por qué estás tan malo con todo esto? Siempre jugando algún juego. ¿Me? No, no soy el que tomó Jack en los viajes. No, no, no. Si te dicen que el chico no es tuyo, ¿qué diferencia? ¿Lol? ¿Lol? ¿Por qué estás tan interesado en mi vida? ¿No tienes una de tus propias? Solo haz una cosa o otra. No ser dos personas a una. Eso es lo que estoy diciendo. No es tan simple. Sabes eso bien que nadie. Lo mismo que tú y esa chica... ¿Qué fue su nombre? Mary. Eso fue diferente. No, no. Solo lo mismo. Por lo tanto. Por el amor de Dios. ¿Puedes decirme lo que tienes que hacer aquí... Antes de mirar y caer el frío? Hay una herida de héroes... ...viendo a la acción de la emerald ranch. En la ciudad de Polkentown dijimos que los usuarios intentan extender cada farmacéutico de aquí a Anzburg. Sí, lo sé. O sea, el hijo de John. O sea, Jack. No es hijo de John. Sino que es hijo de Abigail. Pero de John no. Pero si se pareciera a un huevo al final. Uy. O sea, es... No es el verdadero padre. A ver si luego lo leo un poquito mejor. No. Oh dear. Bueno, yo puedo mirar directamente con esto, ¿eh? Vale, ahora sí. Todo para venderlo. Muy bien. A ver qué tal se le da a John. Vale, vinculo nivel 3 ya por fin con el caballito. Vale, creo que tenemos todos. Vamos a ir a la ciudad. ¿Sabes qué? Master. ¿Por qué no te dejaste el pecho a mí? Tú estás, Shank. Cuidado por ningún problema. Te he traído en esto. Será más rápido de esta manera. Confía. No es el momento correcto para ti para aprender cómo hurtar. Pero, a ver, es que John... Tío, John, deja de... Es que me voy a un lado y John se viene parando. O sea, ¿te quieres poner en el otro lado, John? ¿Los cojones? Nada, no se pone, tío. Me parece que me sigue. En fin. Pero te quieres abrir un poquito más, John, colega. Y luego, luego, en el futuro lo harán muy bien. Pero ahora mismo va... Madre mía, chaval. Nada, y se viene conmigo. Eh, apunta al cielo que me estás contestando. ¿Para qué? ¿Para que vayan más rápido? O algo. Pero así la voy a asustar y se pueden salir o algo, ¿eh? Mira, una se acaba de... Mira, ¿sí? Lo que estás haciendo. No sorpreensas. Mira, mira. Mira, mira, mira. Coincuente a la tragar? No, mira, mira. Sí, lo que estás haciendo. ¿Ten que el chico hvisado? Hombre, ahora John no está molestando mucho Me alegro Por fin, tío Tenía una gana de estrenudar A ver, John No me toques los huevos, please Me cago en su prima, tío Los malditos árboles, tío Que hay algunos con los que me estampo Y otros que no O sea, como que los esquiva el caballo solo Venga, 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 venga Vamos No, no, no Vale, pues hecho Venga, venga, venga Ambiguity About their provenance A lot less What you trying to say I'm trying to say You give me 25% kickback And I won't say nothing to nobody Everything alright Excuse me Sure, I'll excuse you For 25% You want me to put another hole in your head? Folks, swing for rustling livestock 25% 15% 20% 18% Done Calm yourself, friend Just think of it as 5% ¿He le hubiese volar la cabeza ahora mismo? ¿He? We'll pay you Go on now Come back after the auction You'll get your money Hmm Vale, pues volveremos Hey, ¿qué hace? Vale, ¿y ahora qué? Alba Ni nadar Ojo A lo mejor eso se refiere al Al primer juego, ¿no? Que a lo mejor no sabía nadar La verdad que no me acuerdo Con Dutch en la taberna Ojo ¿Este viene también con nosotros? Sí Ahí está Dutch Totalmente reconocible El buen Strauss ¿De dónde has estado? ¿De dónde has estado? ¿De dónde has estado? Marston's thing Good And Just waiting to get some pay A few sheep Leopold My good friend As long as you're here Why don't you and John Go make sure There ain't no funny business Of course Gentlemen Drink Sure Nothing like talking to old Strauss To make you want to blow your own brains out I should have left him where I found him All those years ago Bookish little Austrian Fresh off the boat His eyes out on stalks Well I guess the Dutch Vanderland finishing school Has some strange graduates That it does To your good health Thank you Vanderland Get out here Get out here now Vanderland You don't know me But you keep robbing me My name is Leviticus Cornwall I am not a man to be messed with By the likes of you Get out here Before I have these men killed What do you think? Get out here You depraved piece of trash You start spinning the yarn When I start going to travel Where I am By letting Skywalk You rob from me Vanderland You're done Now get out here Now Deal with this nonsense Please Gentlemen This is a terrible Mistake This is a case Of mistaken identity What is worse Than admonishing a man For the sins Of another Who Wants to be The messiah Not me Nor Do I want to be This Dutch Vanderland Whomever He may be I Put it I Don't Push Push The Push And If You Push Push To Push I Wow, chaval. Este rifle es la lese. Dios. Sí, sí, levántate, campeón. Me da, en el aire. Lo que no sé, vale, este aquí hay unos puertos. Yo aquí. Todo lo cagable. ¿Ese no muere o qué pasa, tío? Ya está. Vale, no, no, no. Mierda, tío, me he equivocado de botón. Joder. No, no, no. Estoy intentando. Y detrás de la rueda que empujamos, Archer, lo puedes usar en su cubierta. ¡Eso es la última! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos de aquí! ¿Qué haces, Archer? Perfecto. Este rifle es la leche. Vamos a quesir la leche, por favor. Vamos a quesir la leche, por favor. Yo mío. Sí, no hay nadie. Buah, tío. Vaya abuso, eh. Vaya abuso. Pero fuerte. Vámonos. Coja Strauss. ¿Cómo que coja Strauss? ¿Dónde está Strauss? Ah, vale. Aquí está Strauss, chaval. Le han dado un disparito en la rodilla. Ni me he enterado. Está ahí flipándolo, disparando. Entonces, son muertos en dinero, realmente, eh. Que si cada uno tiene un dólar... No veas, chaval. Me he cargado a 30 por ahí, eh. ¿Dónde lo coloco? Aquí mismo. El caballo blanco de edad, tío. De edad. ¿En serio recoger el campamento? El caballo blanco, tío. ¿Cómo mola? Es que no encontro ningún caballo blanco. Me cago en todo. ¿Hola? ¿Está en la boca? No, muere ahora. No, tampoco muere. Ahora sí. Y yo... Ya está, eh. Yo... Ay, ay. Entonces, no, no, no. ¿Se va a ir aleste? No, 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 no. No, 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 no... Vale, ahora voy a huir. Es hora de huir... Eh... RapiDuty. Corre, corre, corre No sé si me perseguirán Pero vaya Abuso Vaya abuso gráfico, tío No, 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 no Madre mía Bueno, las hostias que me pegó con el caballo Son, de verdad que son monumentales, eh Son O sea, tenemos que mover el campamento, en serio Bueno, es verdad, teníamos que seguir hasta el norte, así que Eso sería bonito Seguir a la comuna Seguirnos cuando encontramos algún lugar sensible Hacemos a los que nos siguen y a caer bajo ¿Esto es caer bajo? Se convirtió en un montón de matrimonios, lo digo No hemos tenido la delusión de ser algo pero un montón de matrimonios Nosotros estamos tratando de sobrevivir, Hosea No tenemos una opción Esto va a acabar pronto De verdad, lo hará Constituyado como usual Entonces, vamos a ir Madre mía, tranquilo 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 Tranquilito Tranquilo Tranquilo Tal vez tú y Charles podemos ir a mirar, aclarar a cualquier persona que encuentras Antes de toda la gente nos move en, se ve tan conspicuos ¿Y ahora vamos a hacer eso? No sé Empezar a danse Parece que me ha convertido en un hermano Dabrón, chico Tú has convertido en un hijo de mi Te preocupes porque yo preocupo Estamos lo mismo Hey Charles, vamos Te necesito por algo Ahora, ¿dónde he escuchado eso antes? Bueno, nos va a acompañar Charles Y aquí Javier Escuela con su preciado revólver Bueno, pues venga, vámonos Pues vale, esta vez no nos vamos nosotros con el campamento Sino que nos vamos antes para Despejar un poco esa zona Supongo que la zona estará a tomar por culo, imagino, ¿no? O sea, que debería estar algo lejos Digo yo, tampoco está tan lejos Al fin y al cabo, pero bueno Y tanto ¡Uh! Un caballo blanco Pero bueno, ahora no es mi momento, Pablo Igual el caballo blanco me lo dejo para una próxima partida y me quedo con este Más moreno Y al final es lo que pasa, ¿no? Con el Red Dead 1 Eso es lo que estoy pensando Que con el tiempo espero que me quiten la recompensa que tengo en las ciudades Porque como tenga que pagar 300 en cada una Es que no tengo tanto dinero ¡Oh! Aquí, aquí sí llueve mal Como dice Alguien tirado en el suelo ¿Cojones? ¿Y qué hace este tío aquí? El cadáver Igual no está muerto Aunque tiene un tiro en el abdomen Pero no puedo Examinarlo Registrarle, vamos Vale, ok Vale, ok Parece que no hay nadie, ¿eh? De todas formas Que se han ido ahí Rapiduti Voy a pillar también las latillas estas Que al final Las he hecho en falta Y los cartuchitos también vienen muy bien Bueno, pues no hay nada Ahí hay alguien Una chica ¿Quién es esa chica? Yo soy la mujer Y los hubiese disparado, vamos No me lo pensaba ¿V tremendous por qué? Él dijo ¿Estás bienído? ¿Nos hablo en inglés? ¿Her vas a ir? No, pues empiegerse Corazad de aquí ampiremos Necesitemos la tierra, jumpiremos 저 Presente de aquí Ah, lesсп Raines ¿Eraanniamos? ¿Quién lo lello? Los hombres L ему de la noche Why? ¿Dónde le hicieron? No hay ningún negocio de nuestro. No hablo de su idioma. No hablo de su idioma. No eres tan difícil como todo eso. Vamos, Arthur. ¿En serio vamos a ir a por el padre? Yo le he pegado cuatro tiros. Uno por cada niño y que baja la mujer. A ver, yo me estoy metiendo en mi personaje. De como quiero ser. Porque luego. Ya no sé si lo sabéis o no. Pero pienso jugarlo en PC. En 4K. 60 FPS. A tope. Y disfrutarlo tranquilamente. Ayudando a todo el mundo. Y si. Hacer cosas malas. Solo para sobrevivir. Y todo el rollo. Vamos, las cosas obligatorias que tengo que hacer. Gracias a ti. Espera. Déjame asegurarme de que esto sea correcto. Ok. Parece que salgan de este camino. Si es que salgan. Pero se supone que sí. Entonces... ¿Qué ha pasado con esos Pinkertons, por lo tanto? Cuando estabas pescándote con Jack. Dicen que estén con nosotros. Me ofrecieron libertad si me volví a Dentshir. Si. Si. Hay un pequeño arcoiris. No sé si lo notáis. Ahí en la bruma. ¿Vale? ¿Vale? Pues a bordear. Bueno. Los maestros me dijo que se mataron a Mac. Donde lo justo en frente de Jack. Ah. Ese chico. Va a ser difícil para él. Sí. Pero... Él tiene más gente que le mirar a él. Que la mayoría de nosotros tuvimos en la época de edad. Lo único malo de este juego. Y es algo que me da mucha lástima. De este y de muchos juegos. Son los controles. O sea. Una persona que no haya cogido un mando en su vida. Y quiera jugar a este juego. Ejemplo. Me madre. Es que se pierde con los controles. Si. Ya a mí se me va a la olla. Y también es que Rockstar. Hace unos controles muy extraños. Con GTA me pasa lo mismo. Que me cuesta acostumbrarme. Círculo para saltar. No sé qué. O cuadrado. En vez de lo típico de X. Y cosas así. Correr. X. O sea. No sé. Son cosas como... Raras. Aunque X ya se ha establecido un poquito más. Y fijar las iluminaciones. Que mola un montón. Hay un campo en adelante. Cuidado. Cuidado. A ver. Yo para mí. Que hay... Hay Don Gray. Pero... Es normal. Al contrario. Yo... Yo... Me alegro de que haya Don Gray. Si no hubiese Don Gray. Quizás el juego iba a 24 FPS o a 20, ¿no? ¿Dónde está este tipo? No lo sé. Pero... ¿Sabes algo? Este es un lugar mejor de campo que de ahí. Mucho más fácil de defender. Quizás. Y hemos... He escuchado un ruido, ¿eh? Ahí está. Quick. Lo corta libre. Vamos de aquí. Vale. Ahí está. Es una trampa. Pero una trampa. ¿De qué sentido tiene que ser una maldita trampa, cóλera? O sea, ¿ de qué sentido tiene que ser una maldita trampa carol? O sea, ¿ debido? ¡Que qué sentido tiene que ser una maldita trampa! Voy a ir para allá, ¿eh? Yo estoy muy loco. Aquí hay más peña. Qué gracia. ¿Alguien más? Madre mía, el fuego como se ha extendido, ¿eh? Y está genial el fuego también. O sea, poca broma, ¿eh? Poca broma, tío. Me voy a quemar. No, tampoco es muy realista en ese sentido. No, no, no me pongo a arder. Oh, sí, sí que me pongo a arder. Vale, vale, vale. Chaval. Vale, sí, sí que es realista. Y fijaos como la... O sea, se va extinguiendo y demás. Y ha dejado toda esta parte sin... O sea, sin hierba, tío. Dios mío. En alemán, suéltame, por favor. Pero no deberíamos entenderle, ¿no? Digo yo. Digo yo. Digo yo. Muchas gracias por su ayuda. Sí, bien. Aquí, esperaste un segundo. Charles. Venga a encontrar a Dutch. Venga a la caravan para viajar aquí. Este sitio debería funcionar para nosotros. Acuerdo. Hombre, las vistas son muy bonitas, ¿eh? Y si no nos pueden atacar por el agua... Yo creo que está bien. Vale, vente, señor alemán. Vente para acá, campeón. Me ha enviado, tío. No te digo... Buah, tío. Es que fijaos la iluminación. Esto salía en el trailer y decía yo... Buah, tío. Es que esto va a ser una brutalidad. En el trailer se veía algo mejor, ¿vale? Pero... Es que aún así... Y yo me cago en su puta madre. O sea, le he dado a la izquierda. Ya me ha pasado... Esto ya es la segunda vez que me pasa, tío. Que le he dado a la izquierda y como que el caballo intenta... Ir a la derecha y la liamos. Me cago en todo, tío. Ya me paso. Qué coraje. Bueno, en fin. No pasa nada. Venga, campeón. Vámonos. Porque además es que... Mira, fijaos. ¿Lo ven? No se choca. No se choca. No se choca. Cuesta mucho de que se choque. Hay algunos árboles que sí se choca. ¿Por qué? Porque sí. Árboles falsos. Lo llamo. Pero... ¿Lo ves? Aquí, por ejemplo... Se me ha ido a la derecha, tío. Cuando yo le estaba dando a la izquierda. Por cierto, y él... Vale, vale. Está aquí. Ah, yo creo que... Vale. Yo creo que la misión había sido fallida porque aquí el señor este... Había muerto. Se habría dado con el árbol en la cabeza o algo. ¿Qué diablos hiciste a esos chicos? ¿Por favor? A esos hombres atrás, ¿por qué te llevaron? ¿De dinero? ¿De dinero? Mi familia se refiere a una minera de oro. ¿Vos quieren apreciar dinero? ¿Cómo se hizo alguien incluso que salga de esas palabras? ¿Me trajeron a mi familia? Muchas gracias. ¿Cómo se ha encontrado? Pero... Me siento, hermano. Me comparo con inglés. Sí. A ver, iba a decir la gracia de que entiendo mejor el alemán que el inglés, pero... Pero no. Por poco, pero no. Vale, pues una zona bastante bonita, aunque la que teníamos era súper bonita ahí en una colina alta y demás. Exacto. ¡Guau! Y supongo que nos volveremos a cambiar de vez en cuando. O sea, habrá una tercera vez que nos cambiemos o algo. ¡Schatz! ¡Andreas! ¡Andreas! ¡Hola! Para mí. ¡No hemos visto quién fue yo! ¡Mino beso! ¡Mino corazón lo amable! ¡Oh! ¡Mas maravilloso! ¡Sos son un hombre grande! ¡Es un hombre grande! ¡Es un hombre sagrado que te has encontrado! Venga, ahora salgo de aquí, este lugar no es seguro. ¡Suscríbete! ¡Familas! Mínimo $500, por favor, dame mínimo $500, por favor, o dame $4,000, hombre, por pedir. De todas formas, falta gente, ¿eh? Pero bueno, capítulo 3, Clemens Point. Ojo, ¿eh? Ojo, capítulo 3, no sé cuántos capítulos habrá, a lo mejor hay 10 capítulos, lo cual lo vería bien, con lo que está durando cada capítulo. Unos días después, ya tenemos todo organizado. ¡Buah! Perfectísimo. Joder, es que da igual a dónde vayamos, todos los sitios son muy, muy bonitos. Me cago en panini, colega. Vale, hay nuevos caballos disponibles para comprar en los establos de Scarlet. ¿En serio? Guay. Vale, vamos a hablar con Dats, que está ahí en la orilla. La música no la cambian ni queriendo, ¿eh? Podían cambiarla un poco. Poner alguna otra pieza o algo. Digo yo. El Nuevo Sur. Bien, y ahora le metemos de hostia, ahí a tope. ¿Qué? Mi papá murió en un campo en Pensilvania, luchando en esta lucha. ¿Te has dicho eso? Muchas veces. Veo que te estoy aburrido, Arthur. Me aburrido. Hemos perdido a los hombres de ahí. Tenemos objetivos, Arthur. Como mola Dats, ¿eh? Joder. Porque nuestro pistolón es más grande que el suyo. Estos son sueños en un mundo más dulce de factores. Ahora te daré eso, pero ¡vamos! Tenemos el día. Está bien. El viejo José dice que hay un perro aquí. Yo creo que es lleno de peces. No me mandes a pescar, por favor. No... No, no... No, no... No, no, no. No, no... ¿Este quién es? No. No, no. No te ves de rosa, palo, pensaba que este calor más caliente... Las días se veían muy buenos a las... De que estar bien a las... Gracias. No... No, no. De ningún error... ...josé. No, no. No, no. Como mola, tío. Y vaya caballo blanco bonito, tío. A mí es que me gustan mucho los caballos que están enteros. Negro, 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 enteros. O marrón... Marrón Apache, creo que se llama. Completo. Aunque el marrón con algunas pequeñas manchas blancas no me molesta. Al igual que el negro, pero prefiero liso, completo. Y el blanco es súper bonito. Y qué color, ¿eh? También es verdad que dependiendo de la tele que tengáis, podéis ponerlo más al lado, más al lado, más... con mapubeza. Eh, como ¿dónde? Y demás. Y lo del fuego ha sido brutal, ¿eh? Como se ha extendido un poco. Estilo Far Cry, pero mucho mejor hecho. Y no tan... No tan brusco. Y las rocas. Y las rocas. Y las rocas. Vea qué se convierte. ¿Detch? En Rodes. Tiene que ser discreta. Imagina, qué flujo de ricos y simples tines hay que estar ahí abajo. ¿En Rodes? Vamos a ir a Rodes un momentito. Creo que nos estamos dirigiendo, sí. Exacto, a Rodes. Pues no vamos a poder robar ahí nada. Así que... Como mola, tío. ¿Ese tren es de dinero o algo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué es lo que te dicen, chicos? Bien. ¿Esta es un país que tienes aquí? Nos gustan mucho. Bueno, suficiente. Kobe McIntosh, a tu servicio. Lee Gray, este es mi deputado Archibald McGregor. Es bueno conocerte. ¿Estas un Scott? Particularmente. La mejor parte. Claro. Ahora, dime, señor, ¿qué ha hecho ese malo y malo pop? Nada tan terrible que me confío. Estaba acusado de ejecutar un scam de inversión de oro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Él es un magista, lo sé. Es un tío, pero no es un malo. Ahora, ¿puedes...? ¿Puedes simplemente...? No hubiera que hacer eso si fuera... ¡D**! Los chicos de Anderson. No puedo tener más escándalo. Permite a nos ayudar, mi amigo. Arthur, ¿D**? 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 Del tirón. No les dispare, ¿o qué? Esto es la pregunta que tenía yo ahora mismo en la cabeza. ¿Les disparo ya o qué hago? A ver, a ver, que mi caballo es limitado, amigo. Mi caballo es secando. Debería... Pillar un atajo, ¿eh? Joder, pero... Esas vueltecitas... Vale, aquí hay una parada. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Ja! Buenísimo. Toma, chaval, te piso. Ha muerto, ¿eh? O sea, cuando cayó estaba muerto ya. Me recuerda esto al GTA con... Con el chaval de... De... De Michael, ¿eh? Hey, ¿por qué yo? Because you ride like my grandmother. You are something else. I'm out of you, damn it. Come on, my child. ¿Cómo que salta el tren? ¿Cómo salta el tren? ¿Cómo salta el tren? Mmm... De puta madre. O sea, ¿really, tío? O sea... ¿Pero cómo salto yo? Yo... ¿Cómo salto al tren? Pregunto. ¿Pero cómo coño salto, tío? Ah, vale. Ahora... Ahora me... No había visto el cuadrado ahí en la parte derecha. Pues era más épico como yo lo estaba haciendo, ¿eh? También te digo. Tengo... Tengo el micro en la parte derecha y, claro, no... 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 No me había fijado. A... 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 A uniones... Los Andersons. Pues los Andersons se van a enfadar con nosotros, ¿eh? Si es una... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡A tomar por culo! ¡Ahí! ¡No tiene salida! ¿Ya tiene un cuchillo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Adiós al cuchillo! ¡Vámonos! ¡Te reventaba, campeón! ¡Te reventaba! ¡Hombre, ahora te puedes poner un filetito de estos helados! ¿No? ¡Coge al Anderson! ¡Ah, vale! ¡Joder! ¡Cómo le han dejado la cara, eh! ¡Joder! ¡Que no! ¡Que puti! Por cierto, aquí los huevos tienen que estar ya un poquito más grandes, ¿no? ¡Míralo! ¡Ahí está! Porque aquí creo que hace, vamos, hace menos frío que las montañas ¡Oh, vamos a reventar los de los! ¡Ander está ahí, está el cerebro de la operación! ¡Y eso es realmente diciendo algo! ¡Voy el boss! ¡Eso fue muy impresionante, señor! ¡Tengo que admitir! ¡No me gustaría pensar que has servido la ley a veces, en algún momento! ¡No! ¡No diría exactamente eso! ¿Estás familiar con el área aquí? ¡No! ¡No realmente! Supongo que habrá zonas en las que llueve más y todo el rollo, ¿no? Igual que hay zonas más cálidas, más frescas Esta tiene pinta de ser bastante cálida Sí que la conozco, porque creo que tengo un nivel de búsqueda también de 300 pavetes Estoy seguro que ya sabes de los braithweights Como dije, acabo de subir aquí Otra gran familia en estos partidos Tienen un estado del sur de aquí ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! Han estado luchando con los Greys por lo largo que me puedo recordar Suena como bastante el lugar que tienes aquí ¡Vamos a la izquierda aquí! Ok No hay problema, no necesito parte de esto ¡Muchas personas! ¡No hay problema! A las izquierdas te dan los problemas de la izquierda Usar armas o causar problemas en Ruedes ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí nos tenemos que hacer muy amigos de los Sherry Tiene pinta, ¿no? Esa va a ser la estrategia Una buena estrategia, por supuesto Aquí estamos, bienvenidos a Ruedes Up there on your left is the road's parlor house Very reputable saloon owned by the Gray family We also have a general store, gunsmith, post office, train station of course What more do you need? Oh good, they're back And that's your friend, right? Show me something I haven't seen before Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Se me había olvidado ya Anderson Okay, this way Hey fellas Mr. Gray, we got him Very good I told you Arthur would deliver, man has a passion for justice That's wonderful So, about my friend here Your idiot friend is free to go But no more trouble from you, partner I promise you, this was all just a big misunderstanding And, however, I want to thank you from the bottom of my heart I pretend to appreciate that Mr. McIntosh, it has been a real pleasure You must be good citizens of Rhodes, we welcome you Well, we're just honored to be here Make your friend behave We got enough trouble from some of the residents Old timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity Vaya bigote que tiene el colegi, eh Madre mía, por cierto, nosotros tenemos una pedazo de barba muy poblada, eh Tenemos que afeitarnos un poquete Vaya barba que tenemos Tenemos que ir a la barbería o algo I can't thank you enough Where have you been? Around And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town, behind the church It's horrible, but no one comes looking The whole town is trapped in this interminable feud between the two families His lot, Gray's, and Braithwaite's Interest Two old plantation houses, falling out, rebel gold Marrying cousins, not marrying... Arthur, Jose, you start poking around, see what you can find out about that I have missed you boys, I've heard about bounty There's been a price on my head for 13 years It'll take them months to find us down here And it seems like we can have a little sport Well, they're good bounties Will you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line Said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles There was talk of super agents of some sort Super agents? I'd love to meet one It's just talk I'm sure it is But I couldn't not tell you Stay out of trouble Thank you, gentlemen Okay Madre mía, el viento, eh? Gua, tío Se está manchando la ropa Porque eso ya estaría... O sea, eso ya sería muy loco, ¿no? Es que, tío, lo de la pesca es una puta mierda, la verdad Ya, ya, ya me sabe mal Pero, pfff, no Es que paso de pescar ahora No me apetece nada Seguramente tendrían algo interesante que contarse y demás Pero bueno Perdonad por el ruido que se escuche de fondo No, no puedo hacer mucho, la verdad Sí, ese estaba ahí en la puerta Sí, ese estaba ahí en la puerta But strangely helpful, Yankees This is about the place Who's there? What are you doing here? I was just looking for work Well, looking for something Don't worry, your secret's safe with me What secret? I got a secret of my own Are you secretly normal? Excuse me? Never mind The thing is I don't care if you kill the whole lot of us And the Braithwaite I don't want to kill anyone I love her, you know Love who? Penelope But it's impossible Love tends to be complicated She's a Braithwaite I'm Bo Gray Son of Tavish Gray Nephew of Lee Gray, the sheriff Grandson of old Murdo Gray We Greys have been loyal to the state And murderers to the Braithwaites For so long now No one can even quite explain why Beyond blind loyalty And stupidity I'm supposed to be loyal to some nonsense While she... She's amazing She's like a woman from the future She's like tomorrow If tomorrow turns out fine Well, I'm sorry for your predicament Would you help? I don't want to get involved Gang feuds it Seems unseemly I'll pay I've got money We Greys, we've always got money No brains mind but money Well, in that case I know she loves to sit out in the gazebo On the edge of the Braithwaite property Take her this letter And this bracelet Please Estaría super bien Que no la tirásemos Estaría super bien Que no la tirásemos O sea En plan Esto es de parte mía Molaría un huevo Nos la tiramos Conseguimos el dinero Y... Y ya estaría Y todo hecho Por ahí el tren pasando ¿Eh, gente? Pero es que no sé ni siquiera Dónde está La banda sonora Está genial Además es una banda sonora Que se nota Estupendamente dinámica Cuidado Cuidado que gira Mira que girar justo ahora Lo dicho Es una banda sonora Que es dinámica Dependiendo de la acción que hagas Pues va cambiando el tema Y se va reajustando Y demás Eso ya lo tiene unos cuantos juegos Vale Es ahora O no Vale A ver si no se da la vuelta El de la derecha Genial Vale Igual está ahí En esa zona Vale Genial Estupendo Hola ¿Estás Penelope Braithwaite? Bueno, sí, lo estoy Tengo una letra para ti Oh Y... Un beso A letra y un beso Bueno, nosotros no nos conocemos Nosotros no nos conocemos Bueno, no es de mí Es de... De Bo Oh, él es... Es tan... Es raro Sí, él es un poco raro Pero también es tan humano El resto de nuestras familias Están en las décadas O... Bueno, no sé O sea, gente de la caja Tal vez Bo es diferente Pero si se descubran Ellos maten a él Y me enviaron a vivir En algún lugar Oficial Como Ohio ¿Has vivido a Ohio? No sé dónde está eso No Ohio, no será Pero mi abuelo tiene una fábrica No sé lo que decir No, nada que decir Excepto espero que todos Seguro No, no... Eh... Bueno Quizás un poco Pero aquí Si veas a Bo de nuevo ¿Dale esto a él? Claro Bueno Pues nada Vale Y ahora Abandonar el lugar Sin ser visto Qué gracioso Podríamos pillar la barca ¿No? Eh... Yo optaría por ello Yo optaría por ello Por pillar la barca Nadando se cansa Súper rápido Por cierto Vámonos A tope, a tope, a tope La lancha No, la barca Se rompe No sé muy cómo Por girarla mucho Parece ser Que se empiezan a deteriorar O algo Porque intenté cruzar Una larga distancia Pero larga, larga, larga Y... Se rompió a mitad Y... Me ahogué Y luego lo volví a intentar Porque fui a cero cabeza Y... Y lo conseguí Al llegar a tierra Pues me mataron ya Je... Pero bueno Conseguí llegar A tierra Y no Ok Y ahora Hay que entregar La carta esta A... Al crack este Que no No te lo digo No te lo digo Tienes Estás gritando Oh Lo siento Capitán ¿Has hecho cosas Diferentemente En la nube? Sí Yo, 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 yo Yo, yo, yo Que se iban a matar, ¿eh? ¿Verdad? Oh, yo... Te nada Oh, yo... Oh, yo, yo... Oh... Oh, yo, yo... ¿Verdad? Es buenísimo tío Vale, eh, antes quiero hacer una cosita Joder, quería hacer unas cuantas cosas Como afeitarme, por ejemplo Me cago en todo lo cagable ¡Mujer! ¿Me dejas un minutillo? Un minutillo, ¿eh? No tardo nada ¿Dónde está aquí el libro de cuentas? ¿Dónde está aquí el libro de cuentas, tú? ¿El libro de cuentas? ¿Tu caballo está fuera de alcance? Ya, claro, ya lo sé No está aquí el libro de cuentas Genial O sea, que no puedo hacerlo Porque tengo una misión activa Me cago en Panini En fin, espero que luego volvamos O sea, ha sido una misión que yo he hecho Porque he visto que se iban a matar Y los he cortado Si no los llego a cortar Pues no sé qué hubiese pasado Pero... Pero joder, mola un montón, tío Que sea con esa naturalidad Que ya lo... A ver, ya hay juegos así Es más, el GTA V tiene para esas partes También ¿No, no sé? ¿ zagad? Y no estoy seguro Incluso que la gente Enquiabce con que las exigidades De esa salida y de miércima Creo que todos Tenemos que hacer Descubrir nuestra Bonanza ¿Dónde está el libro? ¿Estásamos grabando la carta de la lista de los Oh, Robbin y Killin Ok ¿Cuál? ¿Cuál es la tarjeta? ¿Cuál es la carta de las leyes? No he escuchado de ti en algún momento, así que le pregunto al Señor de arriba, que tu salud no se deterioró más. Blah, blah, blah... Espera un segundo, escucha esto. Desde que nos correspondamos, he viajado mucho, haciendo ningún pequeño nombre para mí mismo. Antes de preguntar, todavía no tengo una mujer, pero puedo asegurarte de que no es por un maldito. ¿Has hablado con una mujer que no pagó? Mira, todos estamos escondidos por algo. ¿Y qué es esto? Regresar a Tacitus Kilgore. ¡Ah, ahí! Esa es la idea de la ducha. Todos los malditos han sido enviados a los mismos alienígenas. Todo lo que hemos instalado en algún lugar nuevo, Strauss va a ir a la ciudad. No empieza a esperar un maldito de un... ...Tacitus Kilgore o lo que lo cambiaron. Aquí, dame esa bolsa. Tengo trabajo que hacer. Madre mía, Rod es la ciudad polvorienta, tú. ¿Cómo mola la mujer esta? Molaría que nos la tiráramos y tal, pero... ...molaría más que se la... ...o sea, que fuera la novia del... del cocinillas, ¿no? O sea... ...molaría un montón. Ok, aquí estamos. Entonces, ¿qué es el plan? Llegué al cocinador mientras... ¡No! ¿Qué es esta loca? ¡Ah, pensé que fuéramos a los extranjeros! ¡A los extranjeros! ¡No a los extranjeros! ¡No a los extranjeros! Nos robamos tajos que robamos a otras personas. Estas personas están tratando de pasar. Entonces, vas a ir ahí y compras algo para comer. No hay armas. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Seguro. ¿Qué estás haciendo? Voy a ir a ver el correo. Nada emocionante. Vale, pues al correo. Icono de tal... ¡Estupendo! ¡Ojo! ¿Tormenta de arena o algo o qué? ¡Ah! Me lo parecía. ¡Ah, no, no! Es el tren. Estoy escuchando un ruido. Vale, vale, vale. Pues... Nada. Vámonos al correillo. Que está aquí. Nada. Nada. Que por cierto, tengo que dar todo mi... Todo el dinero y demás. Eh... Mira, me cago en todo lo que hable. Eh... Atragaría ahora mismo a este buen hombre, pero... Me cago en todo lo que hable. No, no puedo. Buenis. Pagar la recompensa, dice. Claro. Y me quedo sin nada, ¿no? Vale. Vale, y tenemos esta cartita. De momento. Mmm... Vale, pues ya está. Ok. No hay problemas. Gracias. Bye, ahora. El borracho este, tú. Un bueno... Y hay algo que sí. plano. Peque bien, chico difícil. Hola. El hombre real sabe cómo deja su agua. Bueno, no... No indica nada. No dice nada. ¡Oh! ¿Le ha dado de comer al perrito? Parece, sí. Toda la sangre ahí, chaval. Bueno, el perro ahora mismo pasa de mí. Estupendo. Genial. ¿Por qué no te drive? Ok. Sí, sí. Ropa nueva. Me he dado cuenta. Por un momento creía que era alguien que me estaba robando el carro. Ropa nueva que está un poco sucia, también te voy a decir. Ahí con el revólver y ahí todo. Sí, lo de quemar su casa fue una bastada. Ya sabéis, eso fue en el primer capítulo, en la nieve y tal. Bueno, se llama sarqueador. No quiero ninguna piscina. Solo... Me traté igual y sabéis. No hay nadie que me ha tomado nada de nuevo. Todavía de nuevo. Solo no matas al campo, por favor. ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué, uh... ¿Qué te llamas? Solo a ir a casa. Se llama saqueador. ¡Puedes pagar una tasa para pasar por aquí! No, no creo que así. ¿No crees que así? ¿Cómo te ha sacado ya el revólver, eh? Mira que no quería matar a nadie, pero... ¿No tengo más armas? Bueno, con esta me maté. ¡Nombre! ¡Sí, sí! Se va por el nombre. ¡Dios! Y yo, esta mujer me mola un montón, ¿eh? Y es que es vastísimo, ¿eh? Hemos demembrado ahí a un... Dios, en todo el cuello, tío. ¿Quién más me dispara, tío? Se va a cagar en la cintura, tío. Toma, chaval. ¿Dónde está tu cabeza ahora, campeón? Madre mía, eran pocos, ¿eh? Eran pocos. Me cago en panini, chaval. No veo cómo se sitúa. Y la tía esta mola un montón, ¿eh? Me darán un poquito de dinero. ¿Es que nadie lleva 20 dólares encima o qué pasa? A ver, que 20 dólares... Yo qué sé, son como... No sé. 200 euros ahora o incluso más, ¿no? Imagino. Voy a pasar por ahí encima. ¡Lol! ¡Qué bueno, tío! El detalle, ¿eh? Ah, vale, rico yo. Ok. No me vendrá. No me vendrá. ¡Muy bien! Pero, eso es un montón de cosas que hacen cerca del campo. Espero que no traiga a nadie que sepa. ¿Vas a decir a Dutch? Baby, si le pido. Pero, quizás no. A ver, que no las quiero liar. Me cago en todo. Y ya me quedé una vez trabado. No, 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 no jodas. Cómo cómodo y la vuel... Ah, mierda, con R1, tío. Con R1 puedo irme para atrás. No lo sabía. No hubiese tenido que reiniciar aquella misión, tío. Pues mira que... No probé mantener R1, tío. No sé por qué va tan, tan lento el... El carro, pero bueno... No hubiese... No hubiese... No hubiese... No hubiese... Sí, sí, la señora Adler ha hecho bien. ¿Eso es el comercio? Sí, eso es el comercio. Gracias, señor Morgan. No te preocupes. Me gustaría ir con ti otra vez, señora Adler, si te gustaría ir conmigo. Quizás. Si te demostras que puedes manejarlo. Bueno, dicen que me falta finesa, pero no me preocupes de la cuchara. Nosotros tenemos esto, Arthur. Ustedes me ha hecho un gran favor hoy. Bien, señora High and Mighty. Bueno, estos pantalones, por cierto, se van a liar. Es que se van a liar. Se van a liar, seguro. Vale, misión completada de plata. Genial. ¿Y ahora qué? Aquí está el libro de cuentas, ¿no? Parece ser. Vale, pues esto para mí. No entiendo esto, ¿qué es lo que es? Y aquí no está el libro de cuentas. Vale, el libro de cuentas está allí, vale. Pues no sé, vamos a dejarlo por aquí, creo yo, ¿no? Que ya está bien por hoy. No sé cuánto habrá quedado al final el vídeo. Hora y media, hora cuarenta, por ahí. Voy a tener un bebé, ha dicho. Todavía tiene que nacer la chiquilla esa de John Marston, imagino. Pero, a ver, a mí, no sé, en el capítulo anterior... Fue en el capítulo anterior, ¿no? Sí. Eh... Fuimos a pescar con... Vale, lo que no sé es dónde me ha dicho. No lo he leído, no lo he leído al principio de la conversación. Me cago en todo. Vale, libro de cuentas. A ver. Treinta y siete dólares. Vamos a comprar lo del caballo. Así a priori. O traer de vuelta a tu caballo principal al campamento. Lo cual, pues, está muy bien. Así que, nada. Adiós al dinero. Pero mejoramos eso, sí. Poco a poco habrá que mejorar todo. En fin. Voy a ver si puedo jugar al póker. Eh... Ahora. Y nada, me despido por aquí. Un dólar, ¿eh? En total. Un maldito dólar se juega aquí. Bote tres dólares. O sea... Eh... No, tres centavos ahora mismo. Pero, no sé. El que gane... Que el que se pilla. Tres dólares, ¿no? En total. ¿O qué? Porque me parece una locura. En fin. A ver. Tus cartas. Unas y un tres. Venga. ¿Por qué no? Eh... ¿El que tiene? Un nueve. Sí, señor. Doble pareja de J y cinco. Venga, hombre. Es que ni de coña. Vale. Pues he ganado porque yo tenía J. Ah, bueno. Doble... Vale, vale. Perdón, perdón. Doble pareja de J porque teníamos todos doble pareja de J ya que había dos J. Joder. Él tenía pareja de cinco y yo pareja de nueve. Vale. Él me había confundido con trío de J. Hace tela de tiempo que no juego al póker, ¿vale? O sea que... Vale, tenemos J y ocho y la... Y el color... Bueno, no es favorable. Un as. Vámonos. Y un tres. Y él tiene un tres y un cuatro. O sea que... De puta madre. Ganado. Espérate, a no ser que tenga... Vale. Ganado. Llega a tener un... Un cuatro y un cinco. Pues nada, jugador eliminado y ganado. ¡Victoria! ¡Victoria! Tengo un vídeo jugando el dominó en el cual pierdo diez veces o más. Pero mala suerte no lo siguiente. Porque sumarse... Es verdad que las dos primeras partidas fueron un poco mal porque no pillaba el concepto de cómo era y tal. Pero las otras que ya sabía... Además, la segunda a mitad ya sabía cómo era. Todas perdiendo y siempre me ganaba prácticamente el mismo. Al final gané una partida y cuando gané me fui de la mesa y lo reventé a disparos. Le reventé la cabeza, vamos. Así que... Nada. Ese vídeo estará subido seguramente al canal. O lo subiré ya tranquilamente. Juego al dominó, no sé cómo lo llamaré. Pero seguramente algo así. Solamente la parte esa de dominó porque estuve un huevo de tiempo. No sé cuánto, pero un montón. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Por apoyarlo. Dos horas de vídeo. Ya sabéis que subo... Estoy subiendo un vídeo solo al día en vez de subir dos. Pero subo uno. Y bueno. Prácticamente pues lo que juego. Estas dos horas y media en mi caso que he estado jugando. Pues en corte ha quedado la duración de lo que sea. Muchas gracias por verlo como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.